Fantastic Show presenta Belinda sorprende con fotos en la ducha ¿Cómo reaccionó Cristian Nodal? Hola a todas y a todos, yo soy Carto La famosa actriz Belinda Dejaría con la boca abierta a sus miles de seguidores Y también de paso su novio Cristian Nodal con la foto Que publicó hace un par de horas atrás Ya que a través de su cuenta de Instagram Dejaría dos nuevas fotos Y las cuales apareció más sensual que nunca Posando desde la ducha La cantante de amor a primera vista Aparecería con una toalla enrollando todo su cabello Una blusa blanca desabotonada Dejando entrever que no usaba nada debajo Y la insería de la firma Calvin Klein Hola veranito Escribiría Belinda para acompañar su post Que generó una gran cantidad de reacciones Por parte de sus millones de fans Y también algunos famosos Dejando piropos y resaltando su gran belleza Así como recalcar Lo afortunado que es el cantante del regional mexicano Por tenerla como su prometida Santísimo Cristo Redentor Oh my god Beliriosa La más hermosa Me va a dar algo ¿Todo esto tiene nodal? Mencionarían tan solo algunos posts Pero esto no sería todo Ya que algunas personas Bromearían con estas fotos Diciendo que ya saben la razón real Por la cual bastantes personas Se tatúan en honor a la famosa cantante Incluido su prometido Pues como sabemos El cantante de botella tras botella Tiene más de un tatuaje Referente a Belinda Siendo el primero de todos estos Los ojos de su querida futura esposa Tatuados en pleno pecho Con razón todos se la quieren tatuar Mencionaría un seguidor suyo A través de Instagram La prometida de Christian Ha dejado con la boca abierta A más de un fanático en varias ocasiones Pues recordemos que hace un par de semanas atrás Compartiría una serie de fotos Provenientes de la revista Vouch Modelando en lansería negra Cabe destacar que una de las recientes fotos Que compartió Belinda Generaría bastante debate Sobre aquellos rumores que la famosa cantante Se encuentra embarazada del primogénito De su amor con Christian modal Dejan entrever así Su tonificado abdomen Dismintiendo cualquier rumor de embarazo Ya que sería el pasado cumpleaños de Amelia Nodal Hermana del famoso cantante Que más que nunca se incrementaron Estos rumores de posible embarazo Aunque con esta foto Se confirmó que no estaba embarazada Pero dime ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito En la cajita de comentarios No te cortes Yo, Zucarto Y nos vemos hasta el siguiente video Adiós 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 Adiós